Gracias Melanie, desde acá estamos siguiendo minuto a minuto los detalles de este congreso pero de inmediato nos trasladamos a la parroquia San Bernardino en Caracas donde nuestro compañero Jesús Manzanares nos ofrece los detalles de lo que ocurre en la torre con finanzas en este momento, te escuchamos Estamos al aire, en vivo y directo, buenas tardes a toda nuestra patria Estamos en Caracas hoy, viernes, ya finalizando esta semana y ya casi despidiéndose el mes de mayo Estamos en la famosa torre de David la llamada torre con finanzas he venido a hacer lo que se llama una inspección in situ, junto a todo el equipo de trabajo aquí estoy con Inés, Inés Orozco también está Carmen Arrioja está Ernestico, está Jaiman está el nuevo jefe de gobierno, compañero Juan Carlos Dugarte Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas y jefe invicto de los comandos de la patria está un conjunto de arquitectos, ingenieros, arquitectas, ingenieras, invitadas nuestro ministro, compañero González López la primera combatiente Silvia Flores Silvia y yo salimos a caminar salimos a caminar y estaba, bueno, haciéndose una inspección y yo le dije, Ernesto, voy para allá, a la inspección por eso estamos ataviados de ropa deportiva porque estamos caminando estamos haciendo ejercicio todos los días yo estoy caminando, trotando tres, cuatro kilómetros diarios jugando básquet, futbolito para mantener la salud para, mira, comandar la gran victoria del año 2015 la victoria económica la victoria política la victoria moral la victoria del pueblo está la almiranta en jefa compañera ministra de la presidencia Carmen Teresa Meléndez Rivas compañero Pedro Infante Pedro Infante se ha hecho famoso ministro del deporte y la juventud Pedro, Pedrito está Héctor Rodríguez incansable Héctor Rodríguez por allá está el general Sabarse estamos compañeros de los bomberos y todo el equipo estamos acá en la famosa torre de David es un símbolo de lo que no debe ser y debe ser valga la expresión un símbolo de lo que sí debe ser no debe ser sí debe ser no debe ser la indolencia la burocracia el abandono el abandono general porque este abandono comenzó con el saqueo a Confinanzas y al Banco Metropolitano recuerdan la mayoría no lo recuerdan porque son muy jóvenes año 94 saquearon a nuestro país un grupo de banqueros que se fueron del país y dejaron todo lo dejaron primer saqueo pudiéramos decir primer saqueo y primer abandono miles de millones de dólares miles de millones de bolívares que le quitaron a los ahorristas año 94 fue horrible horrible nosotros estábamos más creciditos y nos recordamos de eso horrible te acuerdas Ernesto Ernesto era periodista de El Universal y cubrió eso bastante Ernesto entrevista la gente desesperada perdió todos los ahorros de su vida gente que se murió en la calle que dolor lo primero pues estaban construyendo este emporio imagínense ustedes una familia un apellido de los mantuanos de Caracas los Brillenburg estaban construyendo este emporio y quebraron ellos el banco metropolitano llamado así con finanzas se fueron con sus reales y no pasó nada lo único que pasó que el gobierno de entonces le dio no sé cuántos creo que 4 mil millones de dólares a los banqueros para que se los llevara del país sobre eso hay una película no sé si recuerdan la película que se hizo famosa en la época una película no recuerdo el nombre ya me voy a recordar que contó ¿tú te acuerdas? ¿cómo? 100 años de perdón 100 años de perdón una película la vamos a buscar la vamos a pasar para que ustedes la recuerden en esa película estuvo burlando urdaneta cuando burlando urdaneta estaba cuerdo no cuando tenía la locura del odio que tiene en Miami lamentable de verdad Orlando urdaneta cuánto lo admiramos en su época y bueno él se prestó y se presta para el daño a su país lo lamento mucho que Dios lo bendiga y lo perdone está seco bueno eso es otro tema el primer abandono lo que no debe ser luego pasaron los años y vino toda esta ocupación progresiva de más de 4.500 personas más de 1.200 familias se fue estableciendo por indolencia por burocratismo de varios niveles del gobierno de las comunidades de los organismos encargados de aquí Fogade fue encargado tenemos que ser autocríticos Fogade fue encargado de esto por años y no le dio uso adecuado para los grandes planes del comandante Chávez de futuro un solo hombre no hace montaña y muchas veces al comandante Chávez lo dejaron solo instituciones gente ¿verdad? o no dejaban solo al comandante Chávez y comandante Chávez para adelante la gran misión vivienda la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión barrio adentro todo dándole casi en su espalda llevaba toda una patria todo un mundo abriéndole campo a un mundo nuevo en Venezuela en nuestra región y en todo el campo internacional eso habría que investigarlo porque tiene que haber algún responsable de esto que sucedió aquí ¿o no? y aquí llegaron familias de varias partes de Caracas del interior de Colombia de Ecuador de Perú la torre de David era casi la torre de Babel ¿verdad? así la llamaba alguna gente y bueno varias veces se intentó regularizar esta situación se dieron pasitos y se abandonaron hasta que en julio del año pasado yo le di la orden a Ernesto a Jorge al gobierno puse a Ernesto como coordinador de una comisión presidencial julio y en 10 meses se ha logrado el milagro más de 1200 familias están en su hogar en su apartamento en su casa decente digna en un hogar de la patria gran logro nunca lo van a sacar ni en la prensa burguesa ni en la televisión nacional e internacional pero lo llevamos en el alma este logro allí están estas familias en su casa ahora a esta hora con sus hijos tranquilos estudiando formándose la patria nueva ¿verdad? y logramos el milagro hace dos días dos noches hace 48 horas era 27 de mayo anótenlo aquí proyecto 27 de mayo pues podría ser el proyecto de arranque donde vamos a construir como he ordenado construir constituir preparar con el espíritu de la revolución bolivariana con espíritu acelerado de hacer las cosas bien con amor con calidad y rápido vamos a recuperar estas tres torres para construir un gran centro de paz de vida un gran centro de derechos urbanos de Caracas de la gran Caracas un gran centro de cultura de arte de deporte de ciencias de educación y así he venido pues hoy he venido y aquí estoy saludando a nuestras camaradas he venido a instalar la comisión la comisión la va a dirigir Ricardo Molina está en Bolívar ya le vamos a dar un pase hoy viernes de vivienda y va a tener a la arquitecta Paola como secretario ejecutivo y un equipo ejecutivo de arquitectos e ingenieros que están aquí presentes diversos arquitectos en esa comisión presidencial va a estar el compañero Jaime Neltrudis el jefe de gobierno Dugarte Jorge Rodríguez González López ministro de deporte y juventud el ministro de educación el ministro de cultura que está en el encuentro de intelectuales el compañero Ernesto Villegas Polhat como líder político social de opinión revolucionario y además el coordinador de esta primera fase de recuperación de la estructura y yo quiero construir aquí constituir un gran centro para la cultura el deporte las artes y la seguridad de toda Caracas ya le he dicho que en el proyecto vayan preparando una de las torres la vamos a dedicar única y exclusivamente al nuevo modelo de seguridad y al movimiento por la paz y la vida una de las torres y aquí van a funcionar estructuras nuevas de los nuevos equipos que estoy constituyendo para la seguridad pública la protección de los ciudadanos y va a ser un gran centro de comunicaciones de coordinación de acción para la gran Caracas que sirva como modelo del proyecto de seguridad patria segura y del movimiento de la paz y la vida una de las torres listo entonces hay que diseñar como esa torre es recuperada y se pone al servicio de la seguridad de la gran Caracas y del país en general otra torre debe ser entregada para la cultura las artes la creación el teatro el cine ustedes saben que por ejemplo nosotros tenemos el gran movimiento musical el sistema de orquesta Simón Bolívar bueno ahora que viene Udamel y todo el equipo de dirección el maestro Abreu aquí que haya un centro de trabajo de exposición de la orquesta aquí el movimiento de teatro César Rengifo también aquí tendrá mira para tener la escuela más hermosa y con mayor tecnificación para el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo las artes la creación la poesía el cine por allá en la salida hacia Guarena Guatir está la villa del cine ¿verdad? mira aquí tenemos todas las condiciones Jaime tú que eres medio cineasta también tenemos todas las condiciones para tener estudios de cine Pepito lo mejor lo mejor del mundo pues que Hollywood empiece a chillar por la tecnología y la capacidad de producción aquí hay espacio hay tecnología hay de todo caballero talento hagamos sociedad con India con China que tienen desarrollado el cine la tecnología la creación una cosa hermosísima Rusia Turquía Irán tienen desarrollado la producción cinematográfica la tecnología el arte cinematográfico una torre va a ser para la cultura el arte en todas sus expresiones yo convoco a los movimientos culturales a todos vengan para acá vengan para acá a los movimientos culturales y otra torre va a ser para el desarrollo de la educación de la formación a todo nivel los nuevos proyectos educativos los nuevos proyectos pedagógicos los nuevos proyectos para la formación de nuestros niños niñas aquí miren y jóvenes cuántos núcleos de la universidad bolivariana caben aquí cuántos núcleos de las universidades de las ciencias de la salud que acabo de fundar una universidad de ciencias de salud las universidades que hemos fundado vinculadas a la ciencia aquí están su espacio natural un gran centro y además nosotros tenemos por aquí el metro de Caracas tenemos vías de acceso comunicación y nosotros convertir este punto que fue ayer la torre de David llamada así la torre con finanzas llamada así la torre de Babel llamada así que ahora sea un centro de arte de vida de cultura de seguridad de paz para la comunidad de San Bernardino que la acoge en sí y para la comunidad de Caracas y del país y sea un un ejemplo que es un proyecto grande que es una aspiración gigante bueno y como pensamos y sentimos los revolucionarios en pequeñito no permitamos que minimalicen la revolución nunca compañero se los digo a ustedes queridos camaradas Inés Carmen no permitamos que nadie minimalice la revolución exijamos lo máximo maximilicemos se dice maximicemos todas las metas todo el trabajo toda la dedicación todo el amor maximicemos la revolución la revolución debe ser el gran proceso de renovación permanente de cambio permanente de todo si lo pudimos aquí como lo hemos podido en tantas cosas lo podemos valga la expresión en todo lo que el país necesita cambio renovación es nuestra la bandera del cambio de la renovación porque la revolución nació para cambiar la historia de Venezuela así de sencillo aquí está mire vamos caminando entonces aquí está el equipo vamos aprovechando el sol dice dice el camarada mira aquí el comandante Hugo Chávez jugando desde los aires volando con una con un balón de basquetbol que bello ¿no? en medio de estos espacios el arte popular ¿verdad? yo con mi arte tengo y Ernesto con su arte tiene adelante Ernesto Villegas gracias presidente bueno estamos en este momento accediendo al área conocida como el atrio que es un área de lobby de las tres estructuras más altas que existen acá una de las torres tiene 45 pisos presidente la torre A la torre B tiene 20 pisos y esta esta área del atrio tiene unos 7 pisos más los 10 pisos de estacionamiento esos 10 pisos de estacionamiento elevado que nacen del hecho de que aquí hay un alto nivel freático es decir aquí no podían hacer estacionamientos subterráneos tuvieron que hacer los estacionamientos verticales esos 10 pisos daban acceso en carro y moto a las familias que vivían hasta el piso 10 y de ahí arriba los que podían subir en carro o en moto tenían que seguir hacia adelante con botellones de agua saco de cemento bloques cabillas es decir realizar su vida cotidiana a pie por esas escaleras y el día que usted nos mandó para acá presidente les dijimos no vamos a construir ni a imponerle ninguna solución hasta que no hayamos llegado al último de los pisos habitados presidente aquí mismo en estos espacios se hizo aquella nutrida asamblea recuerdo esa nutrida asamblea y de ahí surgió en julio todo el proyecto para yo voy a decir una palabra que es fea el desalojo no lo ha querido decir ni la voy a decir la borro no existe la desocupación tampoco la reubicación con dignidad humana de todos nuestros compatriotas más de 4.500 que vivían aquí solo la revolución no puede hacer una revolución que hubieran hecho en España por ejemplo le hubieran enviado el ejército y los hubieran sacado a palo caballero y los hubieran tirado al mar mediterráneo para que se ahogaran aquí no aquí le dimos un abrazo vengan con nosotros vamos juntos con su familia y ahora están en sus respectivos edificios apartamentos casas solo la revolución valoremos lo que tenemos queridos compatriotas el que no valora lo que tiene el que no cuida lo que tiene a pedir se queda tiene razón el dicho histórico de nuestro pueblo así que miren aquí estamos en el centro de esta torre mirenla ahora mirenla ahora Ernesto mirenla bien ingenieros arquitectos compañeros mirenla bien mirenla bien grábenla aquí vamos a construir un hermosísimo centro de vida de paz de cultura de deporte pido el apoyo de todo el venezolano que quiera venir de todas las venezolanas que quieran venir pido el apoyo de todos artistas arquitectos ingenieros de ayer de hoy y de siempre pido el apoyo de empresas internacionales recibí una llamada de empresas chinas que están listas para meterse con su ingeniería y su capacidad de empresas de turquía he recibido llamadas de empresas venezolanas bueno convoquémoslas a todas Héctor Jaime Juan Carlos Jorge compañeros Pedro Infante Ernesto Ricardo Molina que me escucháis convoquémoslos a todos para que veamos como de las cenizas solo en revolución puede renacer puede crearse algo maravilloso que sea orgullo de nuestros abuelos que sea orgullo de César Rengifo en el centenario estamos conmemorando 100 años de César Rengifo verdad gran creador bueno en nombre de César Rengifo que vamos a llevarlo al panteón muy pronto hagamos esta obra el gran centro de derechos humanos el gran centro para la paz y la vida la cultura las artes el deporte la seguridad César Rengifo que vamos a construir aquí es un gran centro vamos a hacerlo con amor vamos a hacerlo con trabajo vamos es una buena inversión de paso lo digo para que lo metan en los proyectos camarada no está excluido actividades económicas comerciales aquí perfectamente lo digo de mejor manera deben ser incluidas convocar hay unos buenos restaurantes bien bonitos que uno pueda venir a comerse restaurante italiano un restaurante de comida criolla un restaurante de comida colombiana de comida japonesa de comida china árabe una cosa bonita que quien venga de pronto aquí a participar de un concierto de la orquesta tenga su restaurante al lado bien bonitico un centro de belleza pues eso solo lo puede pensar y hacer el socialismo porque los capitalistas cuando proyectan proyectan es para ellos estas torres fueron proyectadas para ellos enriquecerse más saquear más al país para eso las proyectaron y para tener una torre y decir soy como Rockefeller tengo mi propia torre para eso que para el propio ego narcisismo de la oligarquía pelucona que saqueó el país y que más nunca volverán se lo juro se lo juro esa oligarquía pelucona más nunca volverá al poder político en este país y cuando yo juro juran millones de mujeres como Inés como Carmen y millones de hombres como tú compatriotas superando dificultades luchando contra obstáculos luchando contra tanta guerra que hay en la calle contra el pueblo y construyendo la nueva patria creándola construyendo nuevas victorias tenemos un pase ¿verdad? mientras nosotros subimos a las alturas de esta torre ¿qué dice el equipo técnico? ¿tenemos listo el pase? aquí está la gente de Telesur ¿verdad? bueno Telesur aquí está listo esta torre para construir la nueva sede de Telesur ¿listo? ¿qué le parece? en el mero centro de Caracas la de Bolívar de Caracas la revolucionaria ¿está listo? Telesur ¿ah? ¿me acepta la propuesta Telesur? estamos listos para construir la sede de Telesur mundial aquí va a ser un gran centro de belleza de arte de ciencia de comunicación de cultura de seguridad de seguridad de paz y de vida va a ser ustedes lo verán y aquí estaremos nosotros viendo la maravillosa creación colectiva de hombres y mujeres que amamos la patria la amamos ¿oyeron? vamos a hablar de otros temas ahora está pendiente de varios temas muy interesantes son las 5 y 28 minutos ¿no? de la tarde de hoy 29 de mayo se va a mayo viene junio de batalla de democracia de elecciones primarias y de victoria antes de que llegue junio le voy a dar viernes de vivienda un pase a Ricardo Molina ¿está listo el pase? Ricardo Molina ¿escuchaste todas las orientaciones y órdenes? bueno vámonos directo al Estado Bolívar para entregar un conjunto de obras de la gran misión vivienda Venezuela hogares de la patria viviendas de la patria adelante Ricardo Molina gracias presidente efectivamente estamos aquí en Puerto Ordaz Estado Bolívar en la jornada de hoy de la gran misión vivienda Venezuela estamos escuchando con atención sus orientaciones para adelantar ese trabajo extraordinario que viene ahora en esta nueva etapa de ese complejo construido para fines capitalistas pero que ahora va a tener un fin profundamente social profundamente socialista con la participación de todas y todos desde aquí ya vamos a ver unas tremendas imágenes este es el urbanismo el guamo donde se están construyendo 240 viviendas de la gran misión vivienda Venezuela y hoy estamos entregando la primera etapa los primeros 90 apartamentos aquí está la asamblea de viviendos venezolanos reunidos hemos pasado hemos pasado un rato compartiendo presidente hemos estado entrevistando a las familias que han ido contando sus historias de vida de donde venían como fue que se incorporaron a la asamblea de viviendo venezolano como fue que lograron llegar hoy a esta primera etapa de 90 viviendas que forman parte presidente de las 19.921 viviendas que ya ha construido la gran misión vivienda Venezuela en el estado Bolívar nos acompaña nuestro camarada gobernador del estado Bolívar el equipo del órgano estadal de vivienda y debemos reportar presidente tenemos en construcción en el estado Bolívar solo en el estado Bolívar 17.319 viviendas de las 389.002 viviendas que están en construcción en el territorio nacional y que pronto superarán las 700.000 porque estamos en esta jornada de inicio de viviendas antes del 30 de junio debemos haber iniciado 400.000 viviendas más nosotros tenemos presidente la convicción y las condiciones para llegar a la vivienda un millón antes del 31 de diciembre del 2015 ya están en construcción se han iniciado desde que inició la gran misión vivienda Venezuela un millón 92 mil viviendas es decir la vivienda un millón anda por ahí ya en construcción en manos de nuestro pueblo llevando al pueblo venezolano la satisfacción de necesidades con recursos que siempre le fueron negados y que solo en revolución en la construcción de la patria socialista de la patria chavista es posible hacerlo aquí en Bolívar no es la excepción el poder popular organizado para seguir construyendo viviendas en todo el territorio apartamentos de 70 metros cuadrados dos habitaciones sala cocina comedor amplios espacios comunes y todo esto presidente construido con la organización del pueblo las instituciones del gobierno revolucionario y cada apartamento tiene un costo de construcción estos apartamentos costaron 480 mil bolívares cada uno es decir podemos entre todas y todos lograr unos costos racionales solamente con la organización y la participación de todos ahora nosotros queremos presidente si usted tiene algún comentario luego de haber visto todas estas imágenes de la asamblea de viviendo venezolano de acá del guamo donde le mandan a usted un abrazo y mire vamos a hacer una cosa presidente aquí quieren mandarle un mensaje ven acá aquí quieren mandarle un mensaje y ustedes pueden enfocar la asamblea para que vean el trabajo tenemos en la compañía también de la orquesta de niños y niñas de aquí de puerto ordaz del estado bolívar jóvenes de la patria que están animando demostrando toda su capacidad y que nos deleitan con toda su experiencia y queremos también presidente darle la palabra a una de las tantas viviendo venezolanas que están aquí presentes hoy para que le mande un saludo del presidente nicolás maduro y para que nos expliques brevemente cómo ha sido la experiencia de avanzar en la gran misión vivienda venezuela en el estado bolívar cómo es tu nombre orixi rojas a ver orixi tu experiencia qué le puede decir al presidente nicolás maduro bueno presidente nicolás maduro desde aquí desde el estado bolívar le mandamos a decir lo amamos amor con amor se paga cada cabilla cada tornillo cada puerta cada bloque es un vivir viviendo gracias presidente nicolás maduro por seguir el legado de chávez gracias ministro nicolás molina por apoyar a este gobernador que nosotros tenemos aquí que como usted dice trabaja de la mano con el poder popular maduro desde el estado bolívar te amamos te queremos te vamos a dar todo el respaldo a los diputados del pesud para seguir construyendo vivienda y viene más bueno presidente mire además nos estaban explicando también están preparados para una jornada extraordinaria mañana en todos los corredores de barrio nuevo barrio tricolor aquí en el estado bolívar pero también en todo el país vamos a ir a una actividad integral de contacto casa por casa persona por persona comunidad por comunidad para que entre todos vayamos construyendo nuestra propuesta a la asamblea nacional nuestros precandidatos preparándose para una contienda fraterna el 28 de junio donde saldrán los definitivamente candidatos a la asamblea nacional nosotros tenemos aquí en el estado bolívar ya lo va a explicar nuestro gobernador para que en detalle explique cómo es la jornada de mañana donde se va a llevar esta extraordinaria actividad en todos los corredores de barrio nuevo barrio tricolor gobernador gracias como siempre por darnos la bienvenida a ver explíquenos la gran misión vivienda venezuela cómo avanza y cómo es la actividad que se va a llevar a cabo mañana en el estado bolívar muchas gracias querido ministro ricardo molina gracias comandante presidente nicolás maduro por tanto apoyo y por tanto amor que le está dedicando a este pueblo hermoso nosotros estamos preparados pero antes de pasar al corredor tengo que decir ministro compañero presidente que ya nos estamos acercando con estas viviendas que están en construcción a la vivienda número 30 mil en el estado bolívar solamente pero que además de eso y de acuerdo a sus instrucciones y más que sus instrucciones a su gran preocupación por los trabajadores de guayana quiero decirle que ya están en construcción más de 4 mil viviendas para los trabajadores de guayana para las diferentes empresas en la misión que nos hemos impuesto y que usted ha indicado como la misión vivienda obrera mañana alegría full alegría como esto que está aquí en esta asamblea de ciudadanos que estamos realizando aquí en el Guamo en Puerto Ordaz mucha alegría en todos los corredores tricolor organizados todos los 48 precandidatos del partido socialista unido de Venezuela en todos los corredores tricolor de los tres circuitos electorales ya listo para mañana a partir de las 9 en punto estaremos en la calle con alegría tenemos hasta competencia de chapita de pelotique goma de muchas cosas que vamos a estar haciendo en la calle con nuestro pueblo con nuestra gente con amor con profunda moral que nos da obras hermosas como esta gracias presidente a nombre del pueblo entero del estado de Bolívar gracias camarada ministro bien presidente gracias a nuestro gobernador Rangel Gómez que siempre al frente estábamos haciendo una evaluación del avance del órgano estadal de vivienda en el estado Bolívar siempre está entre los cinco primeros allí ¿por qué? porque hay cada vez más enlace permanente entre los equipos de las instancias del gobierno revolucionario y el pueblo organizado ese es el secreto para seguir avanzando la organización popular para seguir construyendo de la mano de su gobierno y además fíjense edificios en este caso edificios de cinco niveles tremendos apartamentos ya hay unas imágenes que han estado mostrando por allí y apartamentos de 70 metros cuadrados dos habitaciones baños espacios comunes con todos los servicios balcón cuando se construían viviendas de esta calidad para el pueblo solamente en revolución y además con la seguridad de que no solamente están bien diseñados sino que están bien construidos porque los construye el mismo pueblo con la orientación el seguimiento el acompañamiento de los técnicos de los que están al frente del órgano estadal de vivienda pero estos edificios desde hoy dejan de ser apartamentos los que están allí desde hoy se convierten en hogares de la patria hogares en los que el núcleo familiar crece en cariño en amor en solidaridad en valores socialistas en valores cristianos para que ese grupo familiar sea de verdad como lo decía el comandante Chávez una familia feliz una familia anotada en el vivir bien luego en cada edificio se constituye el comité multifamiliar de gestión todas las familias de cada edificio organizadas para trabajar en el mantenimiento en las normas de convivencia en el trabajo conjunto para entreayudarse puertas afuera del edificio el consejo comunal para seguir avanzando luego al estadio superior a la comuna la comuna productiva para seguir avanzando el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido debemos incorporar en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela debemos incorporar espacios productivos la agricultura urbana bueno aquí en el Guamo ya ustedes nuevos habitantes nuevos viviendo venezolanos que desde hoy se incorporan tienen que seleccionar los espacios y organizarse para iniciar esa experiencia de agricultura urbana es una instrucción que debemos cumplir entre todas y todos para garantizar que haya la primera semilla de la comuna productiva aquí en el Guamo se comprometen todas y todos a hacerlo bueno el presidente Nicolás Maduro espera ver pronto resultados de esa organización y de ese trabajo conjunto aquí aquí tenemos también dentro de todas las integrantes de la asamblea de viviendo venezolano a la compañera María García María a ver tus impresiones bueno primeramente gracias a Dios bienvenido ministro Molina tanto esperarlo pero el momento de Dios es preciso y conciso aquí lo tenemos gracias esperando nuestra vivienda tanto luchar así como le damos la bienvenida a nuestro gobernador que gracias por este acompañamiento al comandante Herrera por escucharnos por pelear porque él sabe que hemos trabajado para esto aquí estamos presidente dando desde aquí esa rodilla en tierra esta lucha que hemos tenido nosotros hemos tenido muchas esperanzas aquí hoy le hacemos un llamado a todas las organizaciones que se mantengan en esa lucha organizadamente rodilla en tierra hoy por hoy felicito a todas las familias que van a recibir las llaves prontamente recibirán continuamente las que vengan le damos un contundente también respaldo aprovechando este momento el respaldo que le vamos a dar a nuestro camarada compañero y amigo Diosdado Cabello que desde aquí desde el Estado Bolívar estamos con él y que aquí vamos a salir en su lucha vamos a respaldarlo desde aquí del Estado Bolívar y que si tenemos que salir a luchar nosotros también estamos dispuestos así que para adelante no nos queda este trabajo seguimos trabajando porque tenemos que fortalecer estas familias que van a seguir en esta lucha así que camarada el trabajo no termina aquí recibiendo una vivienda el trabajo también continúa aquí desde adentro así que camarada sigamos en esta lucha gracias María hermosas palabras palabras de convicción esta es la fortaleza de la revolución bolivariana un pueblo formado un pueblo políticamente claro un pueblo dispuesto a ser feliz con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza de su gobierno y con un gobernador revolucionario que apoya respalda acompaña toda la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro miren vamos ahora vámonos hasta allá hasta el apartamento no vamos hasta el apartamento vamos a seguir aquí en la asamblea presidente se desbordó de alegría esta asamblea y en vez de ir al apartamento de Nelly Nelly se vino para acá y entonces Nelly tú misma cuéntanos a ver tu experiencia que estás sintiendo hoy mandarle un saludo a nuestro presidente buenas tardes mi presidente Maduro este y la bienvenida al ministro aquí presente este no soy una beneficiaria pero es como si lo fuera porque soy una vocera del consejo comunal de acá de la urbanización El Guamo y estoy muy feliz con estas personas que están recibiendo este beneficio esta vivienda la lucha continua que ellos han tenido aquí como dice aquí mi amiga la señora María una lucha continua este contundente presidente yo le doy las gracias me siento la verdad muy emocionada en estos momentos por estas familias que están recibiendo estas viviendas y así como ellas vendrán otras más a recibir más viviendas saludos presidente cuente con nuestro apoyo acá el gobernador también que cuente con nuestro apoyo señor Molina bienvenido aquí a Puerto Ordaz gracias bueno fíjense el consejo comunal dándole la bienvenida a los viviendos venezolanos que se incorporan hoy a este hermoso urbanismo gobernador a ver no es para es que aquí habló una vocera del poder popular Ricardo organizados completamente además que hermoso que ella se está alegrando aquí públicamente porque otros compatriotas están siendo beneficiados eso es digno de un aplauso por tanta bondad y alegría de verdad que nos sentimos profundamente orgullosos compañero ministro la imagen de la televisión digital abierta me están escuchando allá en Puerto Ordaz estoy viéndolos aquí en televisión digital abierta que se ve gracias a que a la revolución tecnológica a la revolución comunicacional a la revolución bolivariana que ha traído la modernidad los avances la ciencia la tecnología a nuestra patria aquí está los estaba viendo está la pantalla partida un saludo a Ricardo Molina al gobernador compañero Rangel Gómez a su familia a todas las familias que están recibiendo apartamentos hoy en toda Venezuela gran misión vivienda Venezuela bueno ayúdame por aquí Ernesto seguimos entonces estuvimos recorriendo la torre donde estamos dando el primer paso para fundar este gran centro de los derechos urbanos César Regifo para Caracas y para toda Venezuela va a ser algo maravilloso de verdad y vamos a demostrar como la revolución es capaz desde las propias cenizas reconstruir crear y construir lo nuevo lo maravilloso la revolución en esencia es la construcción de lo nuevo por eso somos capaces de enfrentar todo tipo de obstáculos de dificultades de guerras de maldades que se le hacen al pueblo todos los días todos los días se le hacen maldades al pueblo en cada esquina de una guerra económica infernal que le hacen a nuestro pueblo pero aquí va a nuestro pueblo como va Inés mira cuánto batalló Inés Inés cuéntale a nuestro pueblo lo que fue tu batalla tu batalla desde que año estabas aquí y bueno todo este proceso que han vivido Inés lo que me estabas contando ahorita en las escaleras todo lo que vivieron cómo estaban organizados vamos a contarle a toda Venezuela con ustedes Inés Orozco sí bueno presidente debemos decirle al pueblo venezolano al pueblo venezolano que hoy es un día de victoria pero que esta victoria es producto de un sacrificio de un esfuerzo de una organización estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido de usted del gobierno revolucionario del camarada de Ernesto de todo el equipo que estuvo aquí trabajando en la torre y nosotros llegamos aquí el 25 de octubre del 2007 947 familias que estuvimos en carpa aproximadamente tres meses esos tres meses en carpa nos sirvió para todo el tema organizativo para establecer unas normas de convivencia que después estuvimos que colocamos en práctica no solo en carpa sino cuando estuvimos ya establecidos en los pisos superiores de la torre una vez ya ubicados en los pisos superiores de la torre organizamos unas vocerías por piso esas vocerías por piso eran quienes organizaban y velaban porque todas aquellas normas de convivencia fueran respetadas por todas las personas que aquí convivíamos producto de esa organización pues aquí logramos conformar dos consejos comunales logramos organizar un frente de mujeres una confederación de amos y amas de casa y estuvimos siempre en la batalla con el partido socialista unido de venezuela desde esta trinchera desde este espacio desde esta parroquia dando la batalla en toda la tarea electoral cuando teníamos campañas cuando teníamos todo lo que teníamos que hacer en relación al apoyo a la revolución bolivariana bueno Inés nos ha conductado esa historia estamos aquí ustedes saben en el mero centro de la Caracas la luz como amamos Caracas la Caracas de Bolívar no estaba no me estaban escuchando ¿verdad? estamos en el mero centro de Caracas Inés nos contaba una historia de las casi 5 mil que pasaron por aquí Inés fíjense clave de lo que dice Inés la organización consejos comunales comunas organización de mujeres de amas de casa de amos de casa organización comunal la organización es poder y el poder popular es el que puede todo valga la expresión lo puede todo siempre puede ser que tarden algunas respuestas y soluciones pero de que llega mientras más organización menos tardan las soluciones de los problemas que podamos tener en la comunidad que tengamos en la sociedad en una parroquia en un municipio o en general en el país la clave es el poder poder lo decía nuestro comandante Hugo Chávez nuestro comandante Hugo Chávez lo decía si quiere superar la pobreza dale poder al pueblo miren nuestra Caracas maravillosa el Guaraida Repano aquí está miren allá está Zarría allá está Simón Rodríguez donde llegó ya Barrio Nuevo Barrio Tricolor alegrando y embelleciendo todos los bloques edificios Barrio Nuevo Barrio Tricolor bueno estoy muy feliz de haber venido a esta inspección vamos a continuar la inspección mañana sábado Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Gómez mañana sábado compañero Ernesto compañeros y compañeras mañana sábado de paz sábado de trabajo sábado de gobierno de calle mañana vamos a recorrer todos los corredores de Barrio Nuevo Barrio Tricolor 200 corredores se van nuestros muchachos candidatos y candidatas líderes y libresas de la revolución en las bases se van a los 200 corredores casa por casa gobierno de calle yo mañana voy junto al gobernador perdón junto al alcalde Jorge Rodríguez junto al compañero jefe de gobierno de Caracas recién designado Juan Carlos Bugarte junto a gobernadores de varios estados voy a entregar maquinarias camiones equipos para distintos corredores mañana voy a entregar voy a inaugurar la recién instalada planta de morteros una planta muy moderna la van a ver de donde va a salir el cemento ya convertido en llamado mortero para ir a frisar casas arreglar comunidades vamos a instalar las grúas gigantes en varios edificios ya hemos instalado hay una grúa gigante que bueno está haciendo tremendo trabajo aquí en el valle un saludo a la comunidad a los samanes la conozco muy bien a todas las familias de los samanes allí en el valle son edificios gigantescos abandonados y estamos nosotros allí con el plan Venezuela tricolor barrio nuevo barrio tricolor arreglando pintando apoyando en todo lo que se puede y más allá sábado de trabajo nosotros somos la paz nosotros somos la estabilidad nosotros somos el gobierno somos el pueblo somos revolución somos amor y como dicen en las calles somos mayoría somos alegría todo el mundo mañana a la calle a la paz al trabajo al gobierno de calle mañana sábado a trabajar y que sea un día de brillo los que quieran violencia estarán allá para afuera los violentos allá lejos lejos puedo decir que ya el ministro González López se comunicó con los jefes de policía de Miranda y de Chacao ha sido asignado un fiscal especial y si mañana hay un solo hecho de violencia la fiscalía actuará y yo le he dicho como jefe de estado tendrán que ir presos los jefes de policía de Miranda y de Chacao si hay un solo hecho de violencia mañana porque nosotros lo que estamos aquí es para trabajar y listo le toca a ustedes allá en Miranda en el despelote que tiene en el estado Miranda gracias al vago que tienen el gobernador nosotros por los momentos puro trabajo paz vida amor barrio nuevo barrio tricolor comunidades en la calle liderazgo de estabilidad y de paz eso es lo que somos nosotros dos venezuelas una minoritaria de violencia golpista de ultraderecha y una venezuela mayoritaria que ama la patria que ama a Bolívar que ama el legado de Hugo Chávez buenas tardes pues a toda Venezuela que viva Venezuela que viva nuestro pueblo hasta la victoria siempre y que viva la paz bien entonces han sido las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros después de recorrer la torre con finanzas recientemente desocupada de manera pacífica por el gobierno nacional con el apoyo de la guardia nacional bolivariana de la jefatura del distrito capital una operación que se hizo de manera limpia en los últimos meses se trataba de una ciudad dentro de la gran ciudad la ciudad capital la torre con finanzas que como sabemos está ubicada entre San Bernardino y la parroquia Candelaria tres torres tiene esta estructura una de 28 pisos una de 45 pisos que estaba habitada sus primeros 28 pisos por distintas familias más de 4.500 una segunda torre de 20 pisos y un estacionamiento que ahora pues va a ser transformado gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares quien nos hacía un reporte sobre esta inspección que lideraba el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro con su equipo de trabajo desde la torre con finanzas también conocida como la torre de David aseguró que este espacio se convertirá en un espacio para la cultura para el arte para el deporte y también será un modelo del proyecto de seguridad patria segura de la gran misión a toda vida Venezuela y un estacionamiento de la muscles